2 elevado a 2x es lo mismo que 2 elevado a x elevado a 2, ¿sí o no? Estoy aplicando la regla de las potencias pero al revés, ¿vale? Esto sería x por 2 que es lo mismo que 2x Y ahora hago un cambio de variable tosulo 2 elevado a x igual a t ¿Y lo mismo que sumo en el 2 y más? ¿Porque quieres tú? No, porque hay una propiedad de las potencias que tú no sabes porque no has estudiado Ah, vale, pues ya está Si no te la sabes, te la estudias Esto se supone que ya lo has dado Pues he hecho esto pero al revés ¿Por qué? Porque lo he visto rápido Esto sería t cuadrado menos 5t más 4 igual a 0 ¿Vale? Y esto es una ecuación de segundo grado 5 más menos 25 menos 16 es 9 Raíz de 9 es 3 Partido de 2 5 más 3 es 8 entre 2 es 4 Y 1 No Porque ahora me falta sacar cuánto vale x T sé que es 1 Espera, espera, espera un momento Porfa, porfa Uy, igual que mi novia no es ella T puede ser 1 y 4 ¿Vale? Sí Pero como t es 2 elevado a x 2 elevado a x es 1 ¿Cuánto tiene que valer x para que 2 elevado a x sea 1? 2 elevado a x sea 1 Bien Y para que 2 elevado a x sea 4 ¿Cuánto tiene que valer x? Pues ya está Finito ¿Cuánto tiene que valer x sea 1